La pedagogía colonial y el vaciamiento epistémico orientados desde el proyecto colonial provocaron una reacción, en este caso, de carácter insurgente. El taquióncoi, denominado erróneamente por los españoles enfermedad del baile, fue una respuesta política a la conquista. Esta entró en disputa con la conquista de lo festivo e intentó revertir aquel vaciamiento epistémico. Fue Pierre Dubyols quien sugiere el año 1564 como la fecha probable de inicio de aquel movimiento andino de rebelión y conquista, a la vez religioso y político, dirigido desde Vilcabamba o Vitcos por el inca Tito Cusi. Por otra parte, se sabe que fue en Huamanga donde se dieron las primeras experiencias del taquióncoi, anunciadas por Cristóbal de Albornoz. Hasta donde sabemos, este acontecimiento fue constituido por dos movimientos internos y internos paralelos, que se fueron complementando en una misma dirección. Uno, tenía por objetivo la recuperación del poder político, y el otro, la recuperación de la potencia ritual. Los mismos aparecen como complementarios, sobre todo, pensando en el horizonte de realidad de la época y la importancia para los que libraban aquellos movimientos, el del poder y el de la espiritualidad. En ese contexto, la necesidad de recuperación de los dioses perdidos y la derrota de los dioses ajenos fue fundamental para la posible toma del poder político. Las investigaciones en relación al taquióncoi, por su diversidad y sus características complejas, reflejan una serie de controversias y el debate académico continúa. Por otra parte, los enfoques críticos no aceptaron la dimensión de aquel acontecimiento y afirmaron que el mismo era una construcción intelectual y que se trataba de sucesos históricos insignificantes o inexistentes. Sin embargo, en el año 1998, María del Carmen Rubio, Juan Villarías Robles y Fermín del Pino Díaz publicaron un documento titulado De las costumbres y conversión de los indios del Perú, memorial a Felipe II. El mismo se trata de un manuscrito que Bartolomé Álvarez redactó entre 1587 y 1588 como doctrinero de Aullagas del Obispado de Charcas y refleja la dimensión regional de aquel suceso, desarrollado incluso en los territorios de la Audiencia de Charcas con la denominación de Talaúzu. Música 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 Música